Muy bien, arrancaba la historia para Argentina con este tanto de Gerácti, ante el envío desde la esquina de Vaporaki. Inteligente el 10 para encontrar a su compañero, Argentina empezaba a ganar el partido, esto en el primer tiempo. Recuperación de Argentina por parte de Edelstein, que le cede la pelota a Corso, y Seba es el que termina definiendo para poner a la selección nacional, Argentina, 2 por 0, arriba en el resultado cuando no estaba la cosa tan fácil para el equipo de Luquix. Una jugada muy similar, inicia Claudino, que Seba por aquí y que define Recia para que Argentina ponga un tanto más. Así se iba el primer tiempo, 3 por 0, Argentina lograba una diferencia ya interesante, equivocación de Álvarez en la salida, el arquero que justamente jugó todo el segundo tiempo. Va por aquí que no duda a la hora de rematar Herrera que no llega a desviar, y Argentina que conseguía el cuarto tanto y es que sería el único en esta etapa, en la segunda etapa. Esta definición del número 10, desde atrás de la mitad de la cancha. Argentina que ya sobre el cierre, le cedía esta posibilidad a Perú, y Obando termina descontando, a falta de dos segundos, para que Argentina se quede con el partido, 4 por 1, frente a Perú, mañana jornada libre, y seguirá la historia de esta Copa América, con Argentina, que va a estar jugando frente a Venezuela y va a estar cerrando frente a Paraguay. Su participación era importante este partido para Perú, ha mostrado buenas credenciales, pero el conjunto peruano no le ha alcanzado para competir a la Argentina.